Las sudcalifornianas y la sociedad en general están convocados a visitar con frecuencia sus unidades médicas para tener valoraciones que permitan identificar a tiempo enfermedades como el cáncer de mama, que pueden ser curables cuando son detectadas en fases prematuras, así lo expresó la directora de los Servicios de Salud de la Secretaría Estatal del Ramo, Ana Luisa Guluarte Castro, al sostener un encuentro con autoridades municipales de La Paz. En el marco de la ceremonia cívica que cada lunes organiza el Ayuntamiento de La Paz, que fue encabezada por la alcaldesa Milena Quiroga, Guluarte Castro informó que la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes de cáncer de mama en Baja California Sur fue de 23.5 en contraste con la tasa nacional de 20.3, lo que refleja el reto que las instituciones de salud y la ciudadanía presenta ante esta enfermedad oncológica. Durante esta administración, que encabeza el gobernador Víctor Castro, se estableció un horario vespertino en el Centro Estatal de Oncología y se equipó con un mastógrafo digital al Hospital General de Cabo San Lucas para que un mayor número de personas puedan acceder a este estudio de detección temprana. Que cada uno de nosotros nos volvamos sensibilizadores en este padecimiento, que cada uno de los que hoy estamos aquí y que hemos escuchado estas cifras que desafortunadamente en nuestro estado son un gran problema de salud pública, vayamos en nuestras casas, en nuestro círculo cercano, con nuestras compañeras de trabajo a hacer promoción en este padecimiento. Es fundamental, de nada sirve tener capacidad instalada, grandes estrategias, grandes centros de atención como es el Centro Estatal de Oncología, que es un orgullo en la salud pública de nuestro estado, si las personas no se acercan a los servicios de salud. No es posible que estemos llegando tan tarde a hacer estas detecciones. Hacer una mastografía, yo sé que tiene cosas en contra de que las mismas mujeres dicen que es muy dolorosa y esto realmente no es así. Es molestia en algunos casos, sí, pero nos va a evitar muchísimos problemas en toda la vida. Durante esta administración, que encabeza el gobernador Víctor Castro, se estableció un horario vespertino en el Centro Estatal de Oncología y se equipó con un mastógrafo digital al Hospital General de Cabo San Lucas para que un mayor número de personas puedan acceder a este estudio de detección temprana.